A veces nos ha unido el espanto, ¿no? Los que ya llevamos unos cuantos años nos ha unido el espanto y ahora creo que esta es una de las pocas veces donde lo que nos une son los objetivos comunes. Yo lo que quiero es que sigamos en este camino, el camino del debate, del consenso, aunque no estemos de acuerdo, todo eso enriquece. Este primer paso que se dio lo tenemos que seguir continuando. Todo lo que nosotros hacemos para los economicistas nosotros representamos un gasto. Para los mutualistas representa un desafío. Para nosotros, atrás de un número, atrás de la palabra pesos están las personas y lo vamos a improvisar. Muchas gracias. Nos invito a que tengamos conciencia de esta nueva situación que vivimos y por eso quiero agradecer en la persona del presidente del INAES, a Patricio Griffin, la instrumentación de estas nuevas políticas del gobierno nacional para con la economía nacional. Queremos agradecer, pero no solamente agradecerles, tenemos que apoyar, tenemos que cuidar, mejorar esta situación y comprometernos para realmente transformar cada vez más nuestra sociedad. Por eso es que digo que hoy tenemos un buen día del mutualismo. Feliz día para todos, feliz día para la economía social. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Nuestro sector está transitando un momento histórico por el cual dirigentes y autoridades del INAES debemos seguir trabajando por el agrandecimiento del sector. Por eso, compañeros y compañeras, sigamos el legado que nos dejó el expresidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner y acompañemos a la señora presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, a profundizar el modelo. Por eso, compañeras y compañeros, mutualistas, nunca menos, siempre más. La razón por la cual salimos adelante, por la cual logramos cambiar, por supuesto, la primera es el cambio de la decisión de los argentinos y de la decisión de su presidente, y la segunda fue el esfuerzo que hizo el movimiento cooperativo y el movimiento mutual por ayudarnos. El cooperativismo y el mutualismo eran absolutamente antagónicos al modelo neoliberal. Y por ese antagonismo, el modelo neoliberal se encargó de destruirlo, de corromperlo, de desordenarlo, de dispersarlo. Y así estábamos, dispersos, enfrentados, corrompidos, arruinados y totalmente desmotivados. Así que si no hubiésemos tenido esa decisión de ese puñado de compañeros del equipo de la planta del INAES, y esa decisión de la dirigencia del movimiento mutual y cooperativo, difícilmente hubieran podido hacer esto.